Así me introduje en el mundo de la moda Trabajando con zapas falsas Vamos a recoger Hola Siempre igual Me acabo de mudar a Madrid No, realmente no Llevo cuatro meses viviendo en Madrid Y ya era hora de hacer un vídeo de Mi vida solo aquí Esta es mi casa, toda luminosa Me han quitado cuatro muebles Ayer, entonces se ve mucho más espaciosa Tengo que decorarla, ya os la enseñaré bien Vale, para que lo veáis así un poco A grande escala Esta es mi casa Aquí duermo, aquí trabajo La verdad que es la hostia Quiero que apreciéis lo bien que me ha quedado este mueble Todas mis fricadas de decoración Increíble Mirad Nadie lo sabe porque nunca lo he dicho Pero es mi segunda vez viviendo en Madrid Ya viví aquí hace un par de años y mi experiencia fue Una mierda Vine en 2020 Casi me mato Con toda la ilusión del mundo Mira, estos son los armarios Y con 19 añitos me vine Mi objetivo cuando vine aquí era estudiar bombero Que era una excusa para realmente hacer parkour Que era lo que me gustaba Y yo quería vivir de eso Hacer vídeos Ser youtuber Creo firmemente que esta ha sido una de las mejores épocas de mi vida Disfruté y viví toda mi niñez como nadie El parkour era mi pasión Vivía solo por y para hacer esto Pero Como todo en la vida Siempre hay un pero Una semana antes de llegar Mi rodilla hizo En este momento me di cuenta que La vida no iba a ser siempre bonita Fue como la primera hostia de realidad Que la vida me dijo Chaval No vas a ser un niño Y vas a disfrutar todo siempre Y no me gusta pensar que la depresión existe Pero si realmente existe Creo que Esta época Lo demostraría Y pese a que ha sido la peor época de mi vida No puedo estar más agradecido Que esto me pasara Porque Seguramente no sería la persona que soy yo Y si esto no me hubiera pasado Ni habría empezado a hacer lo que hago ahora Que es probablemente mi pasión Fue una mierda Pero ahora No Las cosas salieron medio bien Estoy muy agradecido Cambié de modalidad Y en vez de parkour Pues ahora hago outfits Y ese es el resumen de mi vida ahora mismo Para ponerse en contexto Para el que no me conozca Me llamo Ondiwak Soy un puto tiktoker de mierda Básicamente Empecé a hacer tiktok No me motivaba lo de bombero Dejé de hacerlo de bombero Y me fue Bien Aquí estoy Independizado Con 22 Joder Ya tengo 22 Toda esta serie va Ahora vivo en Madrid ¿Vale? Pero mi sueño es Irme a vivir a Nueva York Y ahora mismo estoy en Madrid Y esto es la temporada 1 Tranquilos Episodio piloto Si estás aquí ahora Cuando llegue la temporada 5 Con suerte Y está en Nueva York Podrás decir que me seguías Desde el principio Últimamente me estoy levantando A las 6 6 y media Hoy me levanto a las 7 No debo mentir Y tengo 3 horas Para mi solo Tranquilo Trabajando Editando Todo Y ya cuando acaban esas 3 horas Desayuno Así que vamos a desayunar Esto queda un poco retrasado Estos huevos están podridos ¿Vale? No los he tirado No sé por qué Pero están podridos Me hice un huevo Casi vomito Todo esto es culpa de un colega Que me dijo que no los me tira al frigo Y están podridos Así que vamos a por huevos Este es Lucas Por Andy Lucas ¿Pillas? Lo siento Lucas Pero necesito los cascos Puedo ir al super Creo que voy a empezar a pedirlo online Y no están podridos Esto sé lo que es Y esto no tengo ni idea Lo mejor de hacer contenido Es que me mandan cosas Esto me lo he comprado yo Creatina Con sabor a Koyak Fiesta Yo sinceramente creo que esto No debe ser sano Pero es que odio la creatina normal Esto sé lo que es ¿O no? Ah, hostia, no Es de Levis Querido Andy Esperamos que disfrutes mucho De la nueva colección de Levis Por Gigi John Con mucho cariño Tu familia Levis Qué bonito No está tan mal Pensaba que eran más skinny Están guapos Pero yo soy muy de Baguis Y así ha quedado Mi magnífico desayuno Quiero hacer un pequeño disclaimer ¿Vale? Si durante mis vídeos Veis como 50 cremas Por toda la casa No es que me haga 50 pajas al día ¿Vale? Que también Si no Que tengo una enfermedad Aunque tengo dermatitis atópica Que muchos la conoceréis Me diréis, eh, enfermedad Pero a mí me jode La piel En plan Se me pone todo áspero Es una mierda Y para eso la crema ¿Lo pillas? Vale, Wackers Vamos a probar Esta pedazo de guarrada Eh... No sé qué decir Es una guarrada Me lo he comprado Para probar Joder 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 Una de pelotas Tengo que decir Vale, chavales Me acabo de enterar De que en Botega Veneta No sé si sabéis lo que es Es una marca de lujo Mi favorita A$AP Rocky Roquea esta marca increíble Están regalando libros de decoración Típicos como estos ¿Vale? Pero Todo grande Ya sabéis que me han quitado Todos los muebles de la casa Tengo que decorar Lo único es que me han dicho Que está yendo muchísima gente Por el libro Se está agotando He llamado y la tía me ha dicho Ven corriendo Porque no sé si podrás Chico, voy corriendo Ah Mirad mi mochila De Spiderman Sinceramente El que sabe, sabe Y el que no Es un pringado Vale, para ir a Botega Vamos a hacer Probablemente Mi cosa favorita En todo Madrid Bicimar Lo peor Tengo que ir a recoger Una sudadera Stussy Que le dije a mi padre Que me trajera Llega ahora mismo Sinceramente Me jode todo el plan Porque voy a llegar Todo tarde No voy a llegar Estoy muy rayado ¡Tarán! Madrid ¿Qué tal? ¿Te ha abrigado bici? Sí, siempre Es puntual, ¿no? Sí, es que me tengo que ir ahora Vale, ahora sí que me voy Me preguntáis ¿Cómo he descubierto Lo de Botega Veneta? Me lo ha pasado un colega ¿Qué sabe mierdas de estas? Pues se ha enterado Vale, chavales Solo hace falta ir con prisa un día Para que me pase eso Todas cerradas Me toca irme a otra vez A ver si encuentro Lo tenemos literalmente Detrás voy a probar Entrar y preguntar Voy a dejar aquí la bici Espero que no me la roben Esto es zona bastante pija Así que no creo Deseadme suerte No lo tienen Joder Me han dicho que nada Que ha venido todo el mundo esta mañana Ha sido una locura Yo me he enterado tarde He tenido que ir justo A recoger la sudadera Es una putada Porque tenía muchas ganas De tenerlo No pierdo la esperanza Hay otro Botega Veneta Luego vamos y comprobamos Pero antes Me voy a tomar un café Que me lo merece Joder Casi me dejo el bicho este Vale, chavales Una de las cosas Que Madrid me ha convertido Es Soy el puto chaval Que está todo el día Buscando café de especialidad Cuando vivía en Alicante Literalmente No existe el café de especialidad Entonces yo me he tomado un café normal Y decía Ah, esto está bueno Digo Que vas tomando café de especialidad Y el normal te sabe a pis Damn Que asco me doy Es enano Aunque el café era enano Tengo que decir Que si no me dieran terror las mujeres Esa cafetería habría sido un buen sitio Para conocer alguna Una pena Que me den miedo Vale, chavales No estaba el libro de botella de gabineta En ninguno He ido al otro sitio Que podían tenerlo Y me han dicho que no ha llegado Posibilidad de que llegue mañana Sí, así que llamaré e iré En mi vida solo bebo Aquarius Café y agua Odio todo lo demás Pero lo odio El alcohol y todo Tampoco me gusta nada A veces bebo Sí Pero no me gusta Mirad que raro Melocotón rojo Aquarius Aquarius Esponsoreame Os vais a reír de mí Vale Pero hoy he sido muy fuerte Mierda Los cascos Y he pasado por delante de Stussy Y no me he comprado nada He propuesto ir a Stussy Solo dos veces al mes Máximo Menos mal que la ropa En mi mente Pueda autoconvencerme Que es trabajo Porque hago outfits Hago un vídeo Mis vídeos Son los trabajos ¿No? Y lo único que me gasto Realmente dinero en mi vida Es ropa Lo demás soy la persona más rata Que existe Dicho esto Como mi pasión es Stussy Hoy os voy a enseñar Mi colección De chaquetas de Stussy Parece una gilipollez ¿Vale? Pero si alguien me hubiera dicho Hace dos años Un año y medio ¿Vale? Que iba a tener Mucha ropa de Stussy Sería muy feliz La verdad Y ahora tengo mucha ropa de Stussy Y Soy muy feliz Nunca lo he contado Pero Mi primer sueldo Que no fue de influencer Chavales Que yo he trabajado Bueno vais a reír Porque me vais a decir Que no es trabajo El primer trabajo Que tuve en mi vida Fue Vendiendo zapatillas falsas Como un puto campeón Me pagaban 400 euros al mes Por Los fines de semana Entrar a la cuenta De zapas falsas Y responder a la gente Que compraba Así me introduje En el mundo de la moda Trabajando con zapas falsas Tengo que decir Que solo he tenido Unas zapas falsas Unas Jordan 1 Porque No tenía dinero Ni de loco Para comprarme unas de verdad ¿Por qué os cuento esto? ¿Sabéis en qué me gasté Mi primer sueldo? En una gorra Hostia que mal queda Con esta Cami ¿no? En una gorra de Stussy Y tener esa gorra Aunque va a sonar una gilipollez Para mi era como Ah Demasiado ¿Sabes? Yo me ponía esa gorra Me acuerdo Y salir de casa Y era como que Me comía el mundo ¿Sabes? No sé Bueno esta es la chaqueta De Stussy Y nada Es por eso Por lo que realmente Le tengo tanto cariño a Stussy ¿Sabes? Porque fue la primera marca Me entró ¿Sabes? Soy un indeciso de pelotas Y me la compré En dos colores No sé qué hacer Porque son iguales Pero en otro color Así que decidme Si la devuelvo en los comentarios O me quedo las dos Y esta absoluta joyita Que me pillé en París Antes de ayer Hablamos Nunca La verdad que me mola mucho Creo que ha sido Un muy acierto No tengo absolutamente nada En este color Queda bastante crazy Me mato Luego tengo Esta hoodie En dos colores Que la verdad Me flipa Esto es un básico de locos Tengo el chándal entero Es decir los pantalones Es tan blanquito Que para mí Mi prenda favorita Nightport Stussy Color cremita Con esto Me gustaría decir Que las prendas materiales Como estas No valen Absolutamente nada No es absolutamente nada Lo importante Yo era igual de feliz Cuando no tenía todas estas mierdas Pero Creo que cada uno Le da su valor Sentimental A cada cosa Para mí Yo creo que es la ropa Y sobre todo Stussy Tiene como una parte De mi puto corazón Por ser como La primera marca Que tuviera Y como que Desde que era niño Me apasionaba Stussy De donde viene Sean Stussy La historia Dadle el valor Dadle el valor justo A las cosas Materiales Pero Si algo Se hace feliz O se emociona Que nadie os diga Es solo una chaqueta Si para ti es algo especial Fuck off ¿Por qué no vas a ser más feliz Y vas a disfrutar más eso Que para ti es especial? Y si a la gente no le mola Pues que no le mole Lo que diga la gente Vale Dicho esto Un mensaje rápido Que quiero decir Antes de acabar Es No tengo ni puta idea De la vida Porque tengo 20 años Porque a mi me pasa Cuando ve a gente Que me está Hablando de como vivir Y tienen 20 años Y es como Fuck No me los creo Sabes En plan Digo Si hace 5 años Llorabas por suspender matemáticas ¿Cómo me estás hablando De tus experiencias Que te han desarrollado La cabeza Cuando te fuiste un mes A Amsterdam? Pero Me chirría Entonces Cuando yo hable así Como Filosófico Y hazlo un punto de vista En plan Mi opinión Sabes Y si os aporto algo Guay Y si no Guay también Voy a trabajar Porque si no El piso No se paga solo Desgraciadamente